Y mire, continúan las investigaciones por el asentamiento y el asesinato del joven Moisés, presidente de Haití, quien fue ultimado tras un ataque en su residencia privada. Cabe señalar que la esposa de Moisés, la primera dama, Martín Moisés, permanece hospitalizada en Miami. Esto precisamente en Estados Unidos. Ante esto, el primer ministro, Claudio Joseph, condenó el detestable inhumano y barcó precisamente lo que le sucedió a Moisés. Entonces, precisamente en esto, llevaba más de dos años gobernando por el decreto después de que el país no celebrara unas elecciones previstas, lo que llevó a disolver el parlamento, por lo que en los últimos meses los líderes de la oposición exigieron que precisamente renunciara al puesto. Hasta el momento, el juez de paz encargado del informe forense informó que el joven Moisés recibió 12 impactos de balas realizados con armas de gran calibre y también de 9 milímetros. Mientras, precisamente, que los responsables se sabe que presuntamente son cuatro involucrados los que fueron abatidos.